Amigos, estamos con Nitzia Chama, que nos va a comentar su referente a su carrera profesional allá en Los Ángeles, California, y ahora que está de visita en Jalapa. ¿Qué te llevas de Veracruz en tu estancia aquí, Nitzia? Bueno, primero que nada, un gusto poder nuevamente estar con mis amigos de Grupo Acontecer. Pues estoy muy contenta de poder haber estado aquí en mi tierra nuevamente. Hace un año vine y pude platicar con todos ustedes, y bueno, en esta fecha me siento muy contenta porque pude venir a disfrutar de muchos festivales muy lindos, entre ellos el más importante, por su relevancia ya dentro del nivel nacional e internacional, es el de Cumbre Tajín, que a mí me encanta y soy fan número uno de poder venir y poder entender cuál es ahora sí que el sentido de nuestra identidad veracruzana y de todo lo que tenemos nosotros para mostrar al mundo entero. Me gusta mucho poder disfrutar con la gente, con mi familia, con mis amigos, pero más que nada seguir preservando nuestra identidad, nuestras raíces, nuestra cultura, la gastronomía que está bueno, ustedes lo saben, Veracruz es Veracruz. Y podemos encontrar desde tamales, antojitos, chilatoles, de todo lo que usted busque, hay una gran variedad y aquí lo va a encontrar. Entonces, bueno, pude venir y disfrutar de Cumbre Tajín, también estuve por Actopana, de las fiestas que hacen allá. Estuve en Veracruz, en el puerto, en donde tuvieron 92% del estado de Veracruz. En la ocupación hotelera, que eso nos pone felices, al turismo en Veracruz creo que es algo muy importante, porque somos un estado que tiene mucha vegetación, muchas cosas para dar, para compartir. Y bueno, yo como veracruzana me siento feliz de poder venir y compartir con todos ustedes. Pues lo que yo estoy haciendo por allá, que muchos que no me conocen, me dedico a la danza, principalmente al ballet clásico. Ahorita estoy en una compañía que se llama Tierra Blanca Art Center y el principal motor de esta compañía es el realmente preservar y enseñarle a las nuevas generaciones cuál es la conexión que tenemos con nuestro México, en dónde nace nuestra música, nuestro folclor, hasta dónde se ha proyectado. Y bueno, lo más importante es poder participar y seguir estando activos en la cultura, en el arte, porque es una forma de expresión muy importante para los seres humanos, ¿no? El poder experimentar con nuevas cosas, que los niños aprendan, a mí eso me llena de ilusión. Y pues bueno, por otra parte también estoy allá trabajando en televisión, estoy para una empresa que se llama Curazao, con quien tengo ya casi un año trabajando y puedo hacer con ellos todos los comerciales para Univisión, para Telemundo, para el canal Mundo Fox, para todos los canales que están allá locales. Entonces, bueno, estoy muy contenta por esa gran oportunidad y bueno, mi carrera sigue, estoy estudiando cine, lo cual me tiene muy contenta porque sé que los mexicanos estamos haciendo una gran diferencia, marcando una nueva era y yo creo que lo más importante es seguir preparándose y no perder la fe, la esperanza y compartirlo con las nuevas generaciones. Como algunos lo saben, yo soy maestra y creo que una de las satisfacciones más grandes de mi vida entera ha sido eso, el poder compartir tan de cerca con los niños, con ver cómo crecen, qué es lo que quieren, sus necesidades, la visión y el que nosotros como nueva generación, como adultos, como jóvenes, podamos impulsarlos y también motivarlos, ¿no? Porque finalmente todos tuvimos alguna vez una ilusión y alguna motivación para decir, quiero llegar allá, quiero ser como él, quiero ser como ella, quiero lograr hacer tal cosa. Yo creo que todo eso es en una base bien fuerte que es la familia principalmente y el medio que nos rodea. Entonces, bueno, yo los invito a que sigamos luchando por nuestros sueños, a que visiten Veracruz, a que sigan preservando los valores de la familia, que se encomienden mucho a Dios, que no pierdan la fe, la esperanza, que es lo que mueve montañas. Y bueno, pues yo encantada de siempre venir y poder platicar un ratito con mis amigos de Acontecer Veracruzano. Muchas gracias, Pepe, por siempre estar al pendiente y por siempre darme un espacio para poder expresarme. Invitar a toda la gente a que nos escuche, a que nos vea. Estoy en las redes sociales, en Facebook y yo a todo mundo le contesto. Yo tengo amigos y eso es algo que a mí me hace ser todavía más fuerte y más humilde el ver las muestras de las personas que me escriben, que me dicen, oye, vi una nota, vi esto, vi lo otro. Y que se tomen el tiempo para mí realmente es algo muy satisfactorio, ¿no? Porque al final de cuentas es lo que nos da a nosotros como la energía para seguir, ¿no? Como artistas, como bailarines, como cantantes, como todo, cualquier ser humano siempre necesitamos una vanita de otros y yo creo que esta es una rueda de la fortuna. Así que ayudarnos y a ser muy felices y no dejen de ver y de leer y todo lo que tenga que ver con Grupo Acontecer. Muy bien, Itzia, coméntanos qué sueño tienes en tu vida. Bueno, pues próximamente me gustaría mucho, que es un plan que ya traigo desde hace unos años, desde hecho de acá de Veracruz, poner un centro de arte allá en Los Ángeles en el cual pudiéramos incluir a los niños a que se involucren con el arte, a que tengan clases de danza, de música, de pintura, a que los niños también puedan llevar actividades. Creo que no está peleado el ser niña o niño y llevarlos a danza o llevarlos a karate o a fútbol. Yo creo que un centro de arte es integral y es lo que necesitamos como artistas para inspirarnos. El tener conocimiento de la cerámica, de la pintura, de la música, el entenderla, el todos los días poder disfrutar de hacer algo nuevo. A mí me encantaría, es uno de los sueños que hay próximos a realizar en Los Ángeles. Y pues bueno, por parte también de la Casa Veracruz, allá estoy como encargada de los eventos que tenemos allá en Los Ángeles por parte del gobierno del estado de Javier Duarte de Ochoa. Y yo creo que es muy importante no dejar que tu estado muera porque te vas a otro lado, ¿no? Sino al contrario, revivirlo en donde estás y mostrarle al mundo lo bello que tenemos. De hecho hace poco acabamos de inaugurar la Cabeza Olmeca que fue realizada por un escultor veracruzano quien es José Ignacio López Lozano. Y yo creo que son de las cosas que te dan identidad en donde te encuentres, ¿no? Que si ves algo de tu país, de tu estado, te identifican muchísimo. Y bueno, cuando fue la, ahora sí que la exposición ya al público, tuvimos una semana de festejo que fue la Semana Veracruzana en donde hubo talleres, en donde hay folclor, donde se da jarocho, donde hay danzón, muestras gastronómicas. El cónsul David Figueroa también allá de México en Los Ángeles es un gran amigo quien nos ha apoyado mucho a la Federación Veracruzana y estamos muy agradecidos porque la Federación Veracruzana allá en Estados Unidos está creciendo mucho y tenemos mucho que mostrarles a Estados Unidos y al mundo entero. Entonces, yo los invito a que como veracruzanos también nos unamos y sigamos ahora sí que proyectando nuestro estado a lo máximo. Y bueno, ya que estoy haciendo el comercial, próximamente también estaré en un show matutino que se va a llamar Buenos Días, Familia. Entonces, espero que ahí me puedan seguir. Yo hoy les voy a poner todos los pormenores. Ahí con Pepe Villegas, ahí les estaré informando todo. Y pues bueno, vienen más cosas y muy contenta. Muy feliz. Muy bien, aquí estuvimos con Itzia Chama, Veracruzana Joven Talento, que es un ejemplo a seguir para muchos jóvenes. Muchas gracias, Itzia. Gracias a ti.